Cada día se hace más intensa la campaña política en Puerto Montt, a solo días de las elecciones y hay más aún cuando las encuestas señalan una estrecha diferencia entre los candidatos Gervoy Paredes y Jaime Bram. Tanto es así que esta semana dos jóvenes denunciaron una agresión de cuatro brigadistas del comando del RN Jaime Bram. Uno de los agredidos, Mauricio Toledo, contó cómo sucedieron los hechos. Íbamos bajando la pasarela en la rotonda en Panamericana, cuando se nos acercan de diferentes puntos cinco personas, ya mayores de edad, todos, y nos empiezan a agredir. Nos tiran al piso a pegarnos patadas, combos, a un compañero le pegaban con un fierro y nos decían quién nos había pagado por romperle las palomas y nos seguían pegando. A mí me afirmaron la cabeza, me tenían apretado, me estaban torciendo los brazos. Y si no es por una pareja de transeúntes que pasaba por ahí y llamaron a los carabineros, nos siguen pegando. El candidato oficialista reconoció la agresión, aunque descartó que sus adherentes hayan golpeado a los jóvenes. Ayer, digamos, habían unos jóvenes destruyendo propaganda nuestra en el sector de la rotonda arriba, y fue gente de aquí, del comando, que fueron a ver qué estaba sucediendo. Y eran un par de jóvenes, carabineros tomó un procedimiento y hoy día están en manos de la justicia. Uno de los jóvenes que resultaron con lesiones leves realizaron la denuncia en carabineros y esperan que no se repita esta situación. Ahora vamos a hacer una denuncia para que esto no siga pasando, porque esto es una muestra clara del fascismo puro que tiene la derecha en estos momentos. Y no podemos permitir que sigan llegando al municipio, que sigan pasando esto en otras partes, porque cuánto han golpeado o cuánto más seguirán golpeando. En tanto, Jaime Bram indicó que ellos dejarán todo en manos de la justicia para esclarecer los hechos ocurridos en la capital regional. Eso es un tema que tiene que determinar, digamos, el proceso judicial que establece. Las lesiones que contrataron fueron lesiones leves, digamos, en todo caso no hubo, digamos, una agresión física. Fueron esto solamente impidieron que siguieran rompiendo la propaganda que estaba colocada ahí, digamos. De ese punto de vista, nosotros estamos esperando los procedimientos que tiene que adoptar la justicia en este caso. Cuatro personas resultaron detenidas en este caso y pasaron a control de detención, acusadas de agresión y lesiones leves. Gracias. Gracias. Gracias.